Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por nuestra historia. A lo largo de sus páginas, el lector se zampullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Hay que conocer todas estas historias y lo mejor para ello es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen el libro cómodamente a nuestra casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica. El Banco de España nos ha dado hoy una noticia al revisar a la baja sus previsiones y ahora vaticina que la economía de nuestro país caerá este año entre un 10,5 y un 12,6% del PIB. Esta expectativa es peor de la calculada inicialmente, que oscilaba entre el 9 y el 11,6%. A pesar de que el gobierno pretendía hablar del que se estaba produciendo ya, el inicio de la recuperación, la realidad de los rebrotes y los anuncios de otros países de imponer restricciones a los viajes a España han ensombrecido el panorama. La pandemia del coronavirus ha hundido la economía española, pero la desaceleración se había iniciado antes con el gobierno de Pedro Sánchez. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la economía española creció en 2017 con el último gobierno del PP un 3% y cayó al 2,4% en 2018 y al 2% en 2019 con Pedro Sánchez en la Moncloa. Según se aprecia en ese gráfico que pueden ver, la recesión llega con los gobiernos socialistas, con Zapatero, con una caída del PIB del 0,8%, recuperación con Rajoy y nueva caída con Sánchez. La economía inició su desaceleración nada más llegar al poder Sánchez y se hundió ya de manera estrepitosa con la pandemia. Tenemos comunicación con nuestro comentarista económico, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, ¿qué le parece esta revisión a la baja del Banco de España acerca de las expectativas de nuestra economía? Bueno, me parece muy bien, pero, hombre, vuelven a pecar de lo mismo que pecaron en el mes de junio, que son extremadamente conservadores en cuanto a las cifras. Y, sobre todo, lo que me parece que no tiene sentido, por decirlo suavemente, es que digan una cosa con palabras y otra diferente con números. Para que lo entiendan ustedes, me voy a fijar en dos de las cifras macroeconómicas o de las magnitudes macroeconómicas más importantes. De un lado el PIB y, de otro, la deuda. En el PIB, efectivamente, han subido las… ligeramente, tampoco para caerse, del 9 al 10,5%, que, dicho sea entre paréntesis, hombre, el señor Cos, el 10,5% es lo que ha dicho el psicópata de la Moncloa a Bruselas, que vamos a crecer, así que ahí coincide usted plenamente con él. Pero, y luego después, la otra cifra es del 12,6%. Y, señor Cos, ¿dónde está la del menos 15,6% que ustedes ponían en el mes de junio que podía ser si las cosas iban muy mal? Y ustedes dicen que las cosas van muy mal, ¿eh? Porque se hartan de decir de cómo están yendo mal las cosas, de cómo concretamente, y leo, los meses de verano han sido mucho peores que el de mayo. Es decir, que estamos mucho peor. ¿Dónde ha dejado usted escondida la cifra del menos 15,6%? Es decir, que dan la cifra menor, dan la misma que el Gobierno, ¿eh? Y la cifra superior, 12,6, es inferior a la que ellos daban como realmente mala, que es lo que dicen que ha sucedido. Entonces, mira, no se entiende bien, señor Cos, ¿eh? Cuando uno se lee las cosas y las lee con detalle y compara lo que se dice con lo que se escribe en los números, pues resulta que no funciona. Dicho sea, entre paréntesis, la agencia Fitch acaba de dar una cifra superior claramente a la del Banco de España, del 13,7. Y nosotros, en las cartas que escribimos a Bruselas, hablamos del menos 17,5 y no del 12,6. Y ahora vamos a la deuda. En el tema del empleo, bueno, es relativamente similar y probablemente más cercano a la realidad que lo de junio. Pero, ay, amigo, cuando vamos a hablar del déficit, estos señores dicen, hablan del déficit del 10,8% igual que el del Gobierno o del 12,1%. Y, claro, uno empieza a echar cuentas y dice, déficit del Estado a julio, señor Cos, déficit del Estado a julio, 60.000 millones. Déficit de la Seguridad Social a julio, del señor del ínclito Escrivá, 12.633. Déficit de las comunidades autónomas a julio, 6.700. Juntos y sumados, señor Cos, 89.300 millones de euros. Y, si lo calculamos de otra manera, restando la deuda que teníamos a final del año 19 y la que tenemos a final del segundo trimestre, 1.173.95% del PIB y 1.269.000, resulta que nos hemos endeudado en 116.000 millones. Vamos a ver. Se lo explico para que lo entiendan. Cogiendo la cifra superior del Banco de España que da para el déficit, que es una cifra trascendente, porque es la que nos permite ver la solvencia del país y cómo están nuestros ingresos y cómo están nuestros gastos, es del 12,1%. Esos son, más o menos, teniendo en cuenta cuál va a ser el PIB a fin de año, cuál va a ser el PIB a fin de año, va a ser del 121.000, 122.000 millones de euros. Entonces, la pregunta es, señor Cos, ¿Cómo narices si a junio teníamos 89.000 millones medido de una determinada manera y 116.000 medido de otra manera de déficit? ¿Cómo le sale a usted esa cifra? Bueno, el resumen es el siguiente. Bien está que el Banco de España diga que las cosas están muy mal y que todos los riesgos, porque ellos nadan y guardan la ropa, dice que todos los riesgos son a la baja, es decir, o mejor dicho, a la baja, a peor. Todos los riesgos son a peor, pero no está diciendo la realidad de la situación y, sobre todo, esto es mucho más llamativo cuando estamos hablando del Banco de España, cuando estamos hablando del servicio de estudios del Banco de España, que tiene todas las cifras. Las que tenemos nosotros y muchas más que no tenemos nosotros. Es decir, que esto va a ser todavía peor de lo que nos está diciendo el Banco de España. Pero una cosa, don Roberto, el gobierno achaca el hundimiento de nuestra economía a la pandemia del coronavirus, pero consultando datos del Instituto Nacional de Estadística podemos ver que la recesión se inició en España en el mismo momento en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Bueno, eso siempre lo hemos dicho. Si tiras de hemeroteca, recordarás que el grupo de economía ministras y profesores independientes estábamos dando ya cifras negativas para el primer trimestre de este año. Y que, por otra parte, es obvio, fíjate que en el primer trimestre de este año, que coge enero, febrero y marzo, el efecto económico económico de la pandemia no empieza a funcionar hasta el 15 de marzo. Y, sin embargo, la caída del PIB ha sido del 5,2%, 5,2%, 5,3%. Por lo tanto, es evidente que, aún sin la pandemia, teniendo en cuenta que del primer trimestre dos meses y medio fueron normales y medio mes anormal, la cifra era claramente negativa, sin la pandemia. Estaba cayendo sin la pandemia. Pero ahora te digo yo una cosa, querido Javier, si esta panda de golfos que nos gobierna, esta panda de miserables, que ahora quieren derribar la cruz del Valle de los Caídos, el monumento más grandioso que se ha hecho en Europa en el siglo XX, igual que los talibanes, que si estos tíos no se llega a producir la pandemia y están haciendo lo que están haciendo, que, claro, tienen la posición que tienen, tienen una posición donde ni siquiera han rechistado con la ley de memoria histórica, pero te quiero decir que si con la que está cayendo están haciendo lo que están haciendo, y nos están ya llevando a una dictadura socialcomunista, cálculate tú lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido la pandemia y en vez de estar hablando de caídas del PIB del 12, 14, del 17%, nosotros estuviéramos hablando de caídas del PIB que, de acuerdo con lo que has mencionado, pues estaríamos hablando probablemente de un menos 3% para todo el año 2020 si no hubiera habido la pandemia. Así es, así es. Y lo peor es que lo peor está todavía por llegar. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. Fran, situación económica. Bueno, pues un desastre. Ya lo ha dicho don Roberto Centeno. Yo creo que ha sido benévolo con el Departamento de Estudios del Banco de España, porque ya hay que poner el nombre a estas cosas. O sea, yo le comparo ya y al Departamento de Estudios del Banco de España es una pena, porque yo sé que hay gente muy buena, pero ya empiezo a pensar que esta gente es lo más parecido al CIS que tenemos. O sea, que el otro día hemos sacado en este programa un informe de Eurostat donde dice que llevamos una caída de PIB. Ojo, que alguien discuta, bueno, nadie va a discutir los datos de Eurostat. Que llevamos una caída de PIB del 18%, y que nos digan que va a caer el 12,6. ¿Eso qué significa? Que de aquí a final de año la economía española va a subir y va a ser algo bollante. Pero ¿en qué cabeza cabe? Ya no hace falta ser economista o no ser economista para ver esto. Hace falta tener dos dedos de frente. Simplemente eso. Una recuperación económica como la que nos pueden vender para recuperar tantos puntos de PIB y que solo nos quedemos en el peor escenario suyo, un menos 12%, implicaría que para empezar, para empezar, mañana a las islas se abre el turismo. Y eso, hoy por hoy, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Implicaría que se abrían los hoteles probablemente en toda la costa del Sol y en la costa valenciana. Implica que en Palma de Mallorca vuelven otra vez también esto, porque tenemos un gran porcentaje de PIB ahí. Implica que todas las personas que todavía siguen en ERTE, que no han cobrado, pero bueno, eso es otra historia, que siguen en los ERTE, se van a poner en sus puestos de trabajo a trabajar mañana. O sea, pero en qué cabeza cabe que los que empecemos a creer estas cosas. A mí, me da mucha pena porque es una institución a la cual la tengo gran cariño y gran aprecio, insisto, hay grandes profesionales ahí que estén sacando esto cuando, y es lo que ha dicho don Roberto Centeno, ellos tienen de verdad todos los datos, es que los tienen y los manejan y no es una persona quien los tiene, tiene unos programas informáticos brutales para analizar todos estos datos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Tal vez porque quiere seguir este señor en el cargo europeo que tiene, ¿de qué vale minimizar los efectos de una crisis tan grave cuando ya es lo suficientemente grave o poco más o poco menos que qué más da? Bueno, pues otra vez más una institución que parece ser que se pliega al gobierno con tal de no sé qué porque no tiene ningún sentido. Porque lo que sí que tiene sentido es que le llamemos a las cosas por su nombre porque hablando con gente del Banco Central Europeo y hablando con gente de la Comisión Europea que están muy preocupados con España, muy preocupados con España, ya nos han dicho a una serie de economistas que no le van a llamar rescate pero vamos a tener un rescate. O sea, olvidámonos de todo y eso digámoselo a la gente. La economía española no es rescatable porque desgraciadamente, digo desgraciadamente, para algunos no lo es. ¿Cómo le vamos a llamar? Me decían, control, intervención, lo importante es que las cuentas del Estado no las lleven los políticos que tenéis, las dejamos en Europa porque vamos a hacer una inyección importante y con esa inyección evidentemente hay que controlarla porque no se dan datos de las cosas, o sea, te voy a dar datos Javier de que en los últimos años de las ayudas que ha podido llegar de Europa a España, España solo ha cogido el 35% de esas ayudas, por ejemplo, ¿por qué? por la ineptitud política, pero es que además nadie se va a esforzar desde Europa para darnos dinero porque sabe dónde va ese dinero, o sea, si ese dinero estamos hablando de que se va a hacer leyes como la que hemos hablado anteriormente, desde luego no es el sentido de esto y otra vez más la desgracia que tenemos que estos son datos que nosotros aquí en un estudio de televisión pues estamos dando, la gente más o menos con la economía se aburre, pero la realidad, la realidad es que ahora mismo existe lo que se llama las colas del hambre, de gente, trabajadores que son pobres y que no tienen dinero ni para comer ni para dar de comer a sus hijos y eso a cualquier político de este país sobre todo a los desgraciados estos se les tenía que caer la cara de vergüenza, o sea, yo no podría dormir si sé que por mi gestión o por no mi gestión hay padres que no pueden dar de comer a sus hijos, es que es terrible y estos datos lo que reflejan son esos, es eso y sale el gobernador del Banco de España y pues qué más da, ya da igual lo que diga, o sea, que caemos un 12% de PIB, oiga, y qué van a hacer, ustedes son el Banco de España y hay gente que está pasando hambre y que no puede dar de comer a sus hijos, coño, hagan algo. Así estamos, don Carlos, ¿cómo lo ve? Bueno, yo quiero hacer un relato de lo que ha pasado en España, o sea, porque parece que Pedro Sánchez es presidente del gobierno desde que en enero de este año toma posesión, pero lo es desde la moción de censura y justo ahí un punto de inflexión porque se toman otro tipo de políticas, porque ocurren los viernes sociales que es una forma de gastar dinero en hacer campaña para ganar unas elecciones que es un auténtico despropósito y a partir de ahí la economía empieza a ir mal, como decía muy bien Roberto Centeno. Y va mal hasta el punto que en el 2019 cuando se cierra y se mandan los datos a la Comisión Europea, se mandan mal, se mandan con un déficit que no es el real. Eurostat hace una revisión y descubre que España ha falseado los datos y dejamos de ser fiables en Europa. Variar los datos en décimas es terrible y eso lo ha hecho el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, seguimos cayendo en el 2020, pero cuando llega la pandemia y yo estuve en este programa y lo dijimos, que va a ser la justificación para todos esos errores que estaban cometiendo tener ya la justificación que es la pandemia. Cuando las políticas ya venían mal desde el principio. Por eso hemos querido recordar que la desaceleración empezó en el mismo instante en que Pedro Sánchez entró en la Manclova. Es que es así, es una evidencia porque los datos están ahí. Y lo primero que tiene que hacer España después de unos meses de pandemia es mandar el plan de estabilidad a la Comisión Europea que se lo pide como el resto de Estados miembros. Y hay cuatro grandes datos macroeconómicos. El primero es la caída del Producto Interior Bruto que en España se fija en el 9%. El segundo es el desempleo que se fija en el 19%. El tercero es el déficit que en España lo fija el Gobierno en el 10%. Y el último es la deuda que España calcula que vamos a llegar al 115%. ¿Y qué es lo que pasa el día siguiente? Que el FMI, la OCDE, la Comisión Europea, Eurostat, el Banco Central Europeo, las agencias de rating, funcas, montones de entidades sacan otras previsiones todas mucho peores que las que ha dicho el Gobierno. Y el Banco de España también las saca y las saca peores porque el Banco de España es, aunque está sesgado en estos momentos por el presidente que tiene, pero es más fiable que el propio Ministerio y que el propio Gobierno. Bueno, pues las saca peores, pero es que ya es la tercera vez que la rectifica este año. Y ya vamos por una caída del PIB del 12,6%, vamos por un déficit que supera el 10%, vamos por un desempleo que va a rondar el 20% y vamos por una deuda que va a superar el 122%. Pero es que, ¿qué significa esto? Que España caiga un 12% en Producto Interior Bruto es que la riqueza de nuestro país cae un 12%, la producción de nuestro país cae un 2%. Es que cada año cuando subíamos un 2% estábamos encantados. Es que aquí vamos a perder lo que nos cuesta ganar casi una década. Es terrible. Es que esto condiciona el futuro de nuestros hijos. Que el desempleo supere el 20% es que volvemos a los peores años de Zapatero, cuando era un drama, cuando las familias no tenían ni para comer. Es que que el déficit supere el 10% es que las cuentas de España no se las cree nadie. Están totalmente rotas. El Estado no es sostenible. Los ingresos no son capaces de sufragar los gastos. Y cuando la deuda va a superar el 120%, cuando ha ocurrido eso en España, hemos tenido bancarrota. Por eso la situación es gravísima. Y eso lo tenemos que decir. Y lo tienen que saber los españoles y las políticas que está aplicando este presidente, este gobierno, justo son las contrarias. Hay que hacer reformas, hay que ser más competitivo, hay que buscar la productividad y estamos haciendo justo lo contrario. Fernando. Bueno, yo desde luego suscribo absolutamente las cifras que daba don Roberto Centeno y las que desde luego la mesa está dando. Por ser breve, yo evidentemente era una evidencia total que estábamos cayendo antes de la pandemia en torno al 2,5% o 3,5%. Esto era una evidencia total. Con la pandemia hemos caído, la curva directamente llega en este momento al 17,5%, al 18% porque tenemos que incluir ese 2,5% o 3,5% que estábamos cayendo. Eso es evidente. Desde luego, con este gobierno ya no estábamos funcionando pero es que la gestión de la pandemia lo que nos ha traído ha sido todavía un pronunciamiento mayor de esta curva. Segundo, referente a las cifras del Banco de España son catastróficas, son terribles, son paro 20%, caída del PIB como muy bien estábamos hablando, el 12,6%, un déficit del 10%, una deuda del 122%. Evidentemente, esto no avala ni siquiera, no voy a hablar la gestión de un gobierno sino de este mismo gobierno porque yo creo que con estas cifras no saben ni por dónde va, o sea, no saben ni por dónde va ni a dónde nos lleva porque es que jamás desde el inicio de la pandemia nos ha hablado a los empresarios y a los trabajadores, absolutamente al pueblo español cuáles eran sus previsiones, qué es lo que iba a ocurrir y en qué escenario nos íbamos a mover porque eso no lo hemos sabido nunca hasta ahora hasta que el Banco de España como muy bien se ha tratado en esta mesa ha tenido que rectificar tres veces seguidas sus propias cifras. Y bueno, para concluir y como resumen final evidentemente suscribo que estamos en un estado en quiebra. 15,5 millones de población activa está soportando 46,5 de personas. Eso es una quiebra, eso es una absoluta quiebra. Este gobierno tendría que demitir, tendríamos que llegar a un gobierno de concentración nacional, tendríamos que hacer lo posible y entre otras muchas de las cosas de lo que hemos estimado y tantas veces hemos hablado, se nos están yendo 100.000 millones de euros en autonomías, en autonomías. Tenemos que recortar, por no hablar de políticos, por no hablar absolutamente de administraciones, pero en autonomías ya necesitamos esos 100.000 millones, tenemos que acabar con ellas y sin embargo estamos dando pasos, bueno, nos están volviendo a mentir con las cifras, veremos la situación catastrófica que nos vamos a encontrar en el 1 de octubre, de la primera quincena de octubre, se volverá otra vez vaticinio ya que se volverá el Banco de España a rectificar otra vez esas cifras y evidentemente nos queda un otoño no oscuro, negro, pero evidentemente este gobierno lo que tendría que hacer era dimitir. Bueno, yo para terminar con lo que antes me quedé con lo que habéis dicho un poco los dos, que es el resumen que hay que decirle a la gente, o sea, este Estado, el Estado español está quebrado y está en vaca rota, técnicamente está así y esto no es discutible, son poniendo los datos encima de la mesa y para que me entienda la gente la tensión que ahora mismo tenemos en el tema de la deuda porque la deuda nos miente, la deuda real es muchísimo mayor porque hay que contar la deuda PDE, que es que como tampoco te lo cuentan no podemos pedir más dinero, aunque es verdad que hemos estado saliendo a los mercados y nos han estado dando dinero la semana pasada, la anterior y demás, pero es que ya no ya no nos van a dar más, ya no nos van a dar más, no podemos mantener a todas estas clases pasivas que mantenemos, no se las puede mantener como estamos y desde luego o hay un cambio de Estado que es en lo que toca o hay un cambio en la forma del Estado o esto va a acabar muy mal, muy mal porque la Unión Europea no se va a hacer cargo de nosotros, o sea, nos abrirá la puerta de salida y que lo tenga la gente muy claro, nos abrirá la puerta de salida y decir, mire ustedes, como ustedes no puedo, váyanse que enemigo que huye puente de plata. La situación económica en España es absolutamente dramática y no solo por la pandemia que por supuesto nos ha castigado muy duramente sino también por los errores cometidos por este gobierno de Pedro Sánchez y por la falta de medidas para tratar de generar riqueza e incentivar el empleo y lo malo es que lo peor está todavía por llegar porque entre otras cosas la pandemia todavía no ha acabado. Está creciendo la preocupación por el tema de los contagios que se están produciendo en todas partes, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que probablemente tomará medidas de confinamiento local parcial por zonas, por barrios en algunas partes de la capital de Madrid de la capital de España hay auténtica preocupación. Una pausa y les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito La Televisión de la Resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera es decir nuestra habitación nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros entre ellos el EPA el ultravioleta para matar virus y bacterias vamos a conseguir eso obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis quince días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día tres de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El debate sobre el estado de la región celebrado ayer y anteayer en la Asamblea de Madrid ha puesto de manifiesto la voluntad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de seguir trabajando para controlar el coronavirus y fomentar la recuperación económica frente al interés del grupo socialista de buscar apoyos para una moción de censura. Ayer el portavoz del PSOE Ángel Gabilondo invitó a Ciudadanos y a Vox a sumarse a una moción que descabalgue a Díaz Ayuso de la presidencia porque en su opinión su gobierno es fallido e inconsistente. La presidenta le contestó que la prioridad es combatir la pandemia. Madrid necesita un cambio de gobierno y un cambio en el modo de gobernar y en sus políticas y lo reiteramos. La alianza que sostiene el actual gobierno no ha propiciado este cambio necesario. Entre incertidumbres y titubeos se ha quedado finalmente sin abordar la tarea. Me habla el portavoz del Partido Socialista de incertidumbres y de preocupaciones. A todos nos preocupa. Además, me hace gracia cuando todos los portavoces anteriores me decían que no se dan cuenta de la situación económica de la Comunidad de Madrid. No se dan cuenta de la situación social. ¿Cómo que si no nos damos cuenta? Si no hacemos otra cosa. Si los que estamos en este lado del hemiciclo que estamos en el gobierno no hemos hecho otra cosa desde el primer día que poner todos los medios que tiene una administración autonómica para parar este virus que, como les digo, ha puesto en jaque al planeta. La preocupación y efectivamente el compromiso de combatir la pandemia es lo que ha llevado justamente al gobierno de la Comunidad de Madrid a anunciar que en los próximos días dará detalles exactos acerca de posibles restricciones a la movilidad con confinamiento por zonas para evitar los contagios que se puedan producir. Diputado Izquierdo, cuéntenos, ¿qué tal el debate del Estado de la región? Bueno, pues un debate durillo, tenso pero un debate que claramente lo perdió la oposición. La oposición no se centró en los problemas de los madrileños. Lo único que querían es derribar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Era su único objetivo y tanto Más Madrid como Unidas Podemos como el Partido Socialista lo que reclamaron es una alianza de toda la izquierda y que se uniera a Ciudadanos a esa alianza para derribar el gobierno. Ahora, nos sorprendió que fuera el propio Gabilondo quien lo pidiera que parecía hasta la fecha un poquito más discreto en ese asunto. Era José Manuel Franco el delegado del gobierno y el secretario general de los socialistas madrileños el que venía hostigando al gobierno de Díaz Ayuso y pidiendo moción de censura. Gabilondo finalmente ha sido captado por esa línea dura del PSOE, ¿no? Bueno, tienen una división clara dentro del Partido Socialista entre Franco, entre Gabilondo y el nuevo portavoz adjunto que se ha nombrado y todos quieren destacar y todos quieren ser ahora los más reivindicativos y los más duros contra Díaz Ayuso. División que ocurre también en Unidas Podemos que hubo dos portavoces y que hubo también en Más Madrid que hubo dos portavoces y todos lo que buscaban en definitiva es el derribo de un gobierno. ¿Qué había en frente? Bueno, pues propuestas, hubo muchísimas medidas, hubo mirar hacia adelante y mirar al futuro en una situación de extrema dificultad y sobre todo el reconocimiento a todo lo que se ha hecho. A una Consejería de Sanidad que ha estado implicada, a una sanidad como es la madrileña que es una sanidad y no lo debemos olvidar de las más potentes de Europa y una sanidad que va a estar trabajando y que está trabajando en estos momentos para sacar este rebrote pues a Madrid adelante. Son momentos difíciles, a lo mejor hay que tomar medidas duras, así lo ha dicho el Viceconsejero de Sanidad y bueno, tendremos que estar los próximos días pendientes a ver cómo va evolucionando porque lo están midiendo con todos los centros de salud, con los rastreadores y con todos los medios que tiene la Comunidad de Madrid que son muchos para saber cuál es la mejor decisión. ¿Y con la que está cayendo ¿habrá moción de censura o no habrá? Yo creo que no, yo creo que esa es la voluntad de la izquierda que lleva 25 años intentando conquistar Madrid para aplicar sus políticas para volver al sectarismo para quitar la libertad de las políticas que han dado éxito para evitar lo que la ha venido a venir a Madrid la seguridad jurídica apostar por las empresas apostar por los emprendedores por la autonomía buscando un estado de bienestar social cada vez más consolidado con una buena sanidad con una educación libre donde los padres lleven a sus hijos donde quieran la educación pública o concertada bueno, en definitiva ese modelo que ha funcionado y que ha sido un modelo de éxito porque no hay que olvidar que en Madrid cuando empezó la comunidad autónoma era la cuarta comunidad en Producto Interior Bruto hoy es la primera y hemos vuelto a recortar en el 2019 un punto más a la segunda que es Cataluña pero es que Cataluña ya va siendo la primera desde la revolución industrial y esas políticas buscadas en el encerramiento en mirarse el ombligo en evitar la apertura hacia el exterior que siempre ha sido la gran virtud de Cataluña y que ya no tiene la tiene Madrid y eso es lo que nos ha dado tanto éxito y estamos creciendo a esos ritmos precisamente debido a esas políticas del Partido Popular Fran, ¿tú crees que finalmente los socialistas conseguirán secuestrar a los de Ciudadanos para que traicionen al gobierno de Villas Ayuso y apoyen la moción? Pues bueno, creo que no pero tengo mis dudas o sea, no me fío nada me fío nada vamos yo de los señores de Ciudadanos me fío mismo que de los señores de Podemos casi o sea, tened claro y el que no lo tenga claro pues a lo mejor se lleva un susto el día de mañana no será probablemente hoy no será mañana pero ya veremos a ver qué pasa esto es un tema esto es un tema de tiempo son unos señores muy veletas y bueno, en fin no son personas como deberían de ser un político a mi juicio con una extremada formación pero eso les vale porque como en esta política que vivimos hoy en día pues tampoco se pide gran cosa pues hijo pues hoy están con unos mañana con otros veremos qué pasa yo estoy asustado con eso a mí me sorprende a mí me sorprende lo del señor Gabilondo digo esto porque yo esperaba del señor Gabilondo que por lo menos hubiera dicho vamos a hacer esto por esto y hubiera puesto medidas encima de la mesa me explico es muy fácil criticar al gobierno de la Comunidad de Madrid si le está dando cera a todo el mundo es más yo de hecho creo que hay determinadas consejerías como por ejemplo la Consejería de Sanidad donde la mayor parte de los personajes que pululan por ahí podían ser exterminados directamente y ahora nos metemos en detalle y creo que es muy mejorable lo que se está haciendo en esa consejería porque es verdad que se ha conseguido una cosa poner a todos los sindicatos de acuerdo de izquierdas y de derechas en la sanidad para que protesten todos juntos pues yo por lo menos si fuera Isabel Díaz Ayuso en eso me lo miraría pero el señor Gabilondo en lugar de decir y argumentar oiga estos son los problemas y estas son las soluciones otra vez más políticos mediocres ¿qué pasa? que como habla pausadamente y parece que es el adalid del nuevo socialismo o yo que sé qué pues se cree que tiene la autoridad sobre algo pero no proponen nada es como los demás Madrid como los demás no proponen nada a mí me hubiera gustado ver un debate que vi bastante de los debates a mí me hubiera gustado ver un debate de altura donde el señor Gabilondo hubiera dicho mira aquí está mal esto, esto, esto esto y esto las soluciones son esta, esta, esta y esta ¿ustedes por qué no lo hacen? y a ver qué hubiera respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid porque es verdad que Madrid tiene muchos problemas ojo no más que otras comunidades y luego yo de verdad querido Carlos es cierto que en Madrid somos los primeros a mí me gustaría que España fuera la primera no solo Madrid pero tampoco es que seamos los primeros porque queremos muchas veces es que el demérito de los demás o sea es que aquí en este país la gente ha tomado papeletas o sea ¿quién es el peor que me puede gobernar en Cataluña? pues venga estos ¿quiénes son los peores que me pueden gobernar en Valencia? pues venga estos claro al final es verdad que los de Madrid hemos aprovechado muchas de esas cosas nivel político que es a lo que me gustaría ver más nivel político yo creo yo creo que el Partido Socialista a la izquierda y evidentemente como tú muy bien dices Fran Ciudadanos pues son el el demérito absoluto de la nación en este momento yo creo que hay un objetivo clarísimo que es derribar a Ayuso derribar al alcalde Almeida que evidentemente Madrid pues hasta una situación está en una situación muy comprometida en este momento tanto sanitaria como económica siendo la locomotora de España siendo la locomotora en este momento de España evidentemente en demérito de Cataluña de la comunidad catalana que lo ha sido durante tantísimos años donde se han afincado tantas empresas multinacionales y que en este momento están en Madrid pero yo creo que el objetivo es Ayuso y el objetivo es Almeida ya no ni siquiera el PP ni siquiera el PP porque yo creo que al PP pues bueno lo tienen como van directamente a sus cabezas Almeida nos ha ganado porque estuvo manos a la obra y Ayuso pues bueno estuvo con media pandemia estuvo también confinada a la pobre y luego enseguida se puso a trabajar y en medio los amigos de Ciudadanos pues le organizan el roommate con Quique Salasola el pobre hombre que lo único que hace es medicalizar sus hoteles lo único que permite es que sus hoteles un saludo también para él porque muy bien hecho poner los hoteles directamente a la comunidad de Madrid y al gobierno de Madrid y precisamente lo que le sale en medio es los amigos de Ciudadanos intentando intentando también destripar destripar como hacen los socialistas y como hacen la extrema izquierda de Madrid Ayuso y también intentando destripar un poco Almeida pero sobre todo Ayuso con esto quiero decir que es que si en manos de esta gente llegamos a caer evidentemente ahora mismo el resto de España en estas vacaciones lo hemos visto los que hemos salido fuera de Madrid el resto de España nos está mirando porque el gobierno central ya no es ejemplo de nada los gobiernos autonómicos poco o nada pueden hacer porque tampoco son en concreto el catalán el valenciano etcétera etcétera no pueden hacer tampoco nada y también tienen sus deméritos y el único que de verdad se ha puesto manos a la obra ahí están los aviones ahí están las partidas que se ha comprado por parte de Ayuso ahí está el ofrecimiento que ha hecho constantemente Almeida el alcalde Almeida a las fuerzas políticas para llegar a una coordinación general y Ayuso también diciendo señores dejemos ya de política vamos a luchar contra la pandemia y la pandemia económica entonces yo creo por lo tanto en esta situación que nos encontramos que este envite nuevo de la izquierda y de la extrema izquierda con los compañeros comillas de ciudadanos pues lo único que nos traen es más perdición a la única comunidad de España que puede funcionar y que puede ser que es lo más importante para todos nosotros un modelo un modelo de aquí a los próximos tres meses seis meses ocho meses donde se pueda mirar el resto de España pero fijaos que son cosas que hay cosas muy criticables muy criticables pero yo como ciudadano pienso coño perdón pero imagínate que vienen estos claro vamos es que me pones a un mono y les voto antes que a estos pero que vamos a hacer un torre aquí un torre aquí a mi me asustaría porque de repente un Íñigo Rejón va a estar aquí imagínate a Rejón aquí que ha hecho Íñigo Rejón además o la reventa cajeros sí, sí o sea es que claro pero tú te los imaginas en un gobierno bueno claro pues al nivel del gobierno español entonces dices qué falta de nivel político porque con la de cosas que se pueden la de ideas que se pueden aportar la de cosas que se podrían hacer pero ¿dónde estamos? y claro en esto sale Ciudadanos hablando antes de Ciudadanos claro Ciudadanos que con el alcalde Almeida decían vamos a reventar Madrid Central porque es un destrozo claro resulta que oye vamos a quedar bien con los de izquierdas y se ponen a negociar ellos el seguir con Madrid Central el seguir contando Sol el seguir cortando todo esto o sea al final que como siempre la izquierda para que te medio aplaudan te tienen que chantajear pero ¿esto qué es? ¿esto qué es? y cuando no aceptan como Isabel Díaz Ayuso que me da que acepta cero pues claro a por ella van a por ella van cuando se puede ir a apoyar por otras cosas insisto pues este es el nivel pero el componente político es evidente Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la primer muro de contención de oposición al gobierno de la nación este gobierno socialcomunista y por eso la han convertido en el foco de sus ataques está claro las políticas que se están haciendo en Madrid chocan frontalmente con las que hace el gobierno aquí dan resultados y lo que quieren es acabar con ese modelo y quieren implantar el modelo nacional en la comunidad de Madrid y cualquier persona que se oponga a lo que ellos quieren a sus dogmas a sus ideas pues van a ir a atacarla y con Isabel Díaz Ayuso lo estamos viendo constantemente es un ataque permanente de todos no solamente los partidos de izquierdas de muchos medios de comunicación de muchas entidades de bueno es un objeto a batir precisamente para poder tener el camino libre de la izquierda pero yo creo que eso le refuerza mucho más sobre todo a Ayuso a Isabel Díaz Ayuso porque yo tampoco me lo esperaba yo no la conocía la conocí en una presentación pero bueno yo no sabía que iba a ser desde luego ni el alcalde de Almeida lo conocía por temas jurídicos pero no por pero bueno él ya había dejado incluso la abogacía del Estado pero bueno yo no lo pero esto esto le refuerza mucho más o sea quiero quiero dar esos ánimos a Ayuso y personalizarlo en Ayuso y Almeida porque que toda esta patulea de gandules de gente que no ha hecho nada que no que jamás ha creado una sola empresa que encima están cobrando del sueldo público en este caso de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid se pongan todos a las órdenes del señor Sánchez y del señor Iglesias de estos dos sujetos que son los mayores traidores a España pues lo que a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Almeida pues les debería de reconfortar porque precisamente lo están haciendo muy bien y lo hemos visto bueno lo dijo ayer en el debate muy bien la presidenta y dijo nosotros buscamos que haya consenso en las medidas y que todos vayamos unidos pero lo que no estamos dispuestos es a renunciar a algunas cosas que tiene Madrid y que tiene mi programa como es la bajada de impuestos eso es importantísimo porque lo que quieren es que se suban los impuestos que se grave más a la gente que se perjudique más a las empresas que el dinero no lo tengan a las familias que lo tengan las distintas administraciones para dedicarlo a saber qué cosas cuando mejor están las familias Además Díaz Ayuso ha estado cerca precisamente de la Cepime ha estado reunido con los empresarios ha estado reunido con los empresarios de noche ha estado escuchando precisamente a todos los agentes sociales ¿dónde está el gobierno? ¿dónde ha estado durante toda la pandemia? Desde que ella se recuperó y yo en eso tengo pleno conocimiento se ha reunido cuatro y cinco veces con los agentes sociales con todos desde la derecha a la izquierda desde empresarios a sindicatos en un esfuerzo terrorífico que ahora lo tendremos que volver a realizar seguramente en este trimestre o en este semestre en un esfuerzo terrorífico para intentar solventar los problemas de los ciudadanos que de eso se trata el gobierno No, no la presidenta ha estado en los municipios yo estuve con ella hace poco en Getafe donde además la organizaron un escrache pero ha ido a los municipios rurales ha estado con la gente del campo ha estado con las empresas con los sindicatos con los trabajadores en el gobierno central el presidente de gobierno no ha venido ni en los peores días de la pandemia a visitar ni un solo hospital no digo el Madrid en ninguna comunidad autónoma ha sido una indiferencia absoluta frente a lo que hacen otros políticos lo hace también Almeida que estuvo ayer precisamente en Carabanchel visitando las calles y los comerciantes del camino viejo de Leganés pues con la gente conociendo los problemas conociendo las realidades para tomar medidas Claro, pero querido Carlos es que eso es lo que tiene que hacer un político o sea yo lo siento no está haciendo nada extraordinario no está haciendo nada extraordinario lo que pasa es que aquí cuando alguien hace su trabajo parece que hace algo extraordinario es que lo normal es que la presidenta de la comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid pasen por las calles se preocupen de sus ciudadanos se preocupen de sus estos yo creo que tenemos un grave problema en la sanidad madrileña creo que es objetivo no puede ser que todo el mundo y hablo de sindicatos de izquierdas y de derechas digan que las cosas están mal los propios sanitarios digan las cosas están mal y no se esté haciendo nada yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que meter ahí la mano y que aniquilar a mucha a mucha de la gente que está en esa en esa consejería porque esa consejería nos daría horas para debatir dicho esto en muchas otras cosas de la gestión de la pandemia que probablemente sean más cercana a ella que es donde le están dando lo que no entiende la izquierda es que nos refuerza más probablemente a la derecha en las posiciones es decir ¿alguien sabe dónde ha ido el presidente de Cataluña mientras que ha estado malito con el COVID? porque no está en un hotel que se lo pagara sea él ha estado viviendo de la mamandurria y en un sitio oficial con su escolta con su ambulancia y con su médico pero aquí nadie dice nada de eso a lo mejor hay que decirlo y luego hay otra cosa ya vale que la derecha tenga complejos las personas de derechas creo yo no tenemos que tener complejos es que si el de izquierdas con perdón y que se me entienda esto pero voy a intentar ser muy muy profesional hablar es tonto pues habrá que decirle que es tonto porque es que ellos te lo van a decir aunque no sea verdad y ya está bien y ya está bien de consentir ataques hacia Isabel Díaz Ayuso que son mentiras literalmente cuando dice que la peor gestión de la pandemia es Madrid es mentira porque tú coges los datos de todo el resto de España y cómo está Castilla a la mancha pero si se decía que hasta el índice hasta el índice de muertos por lo que teníamos por habitante era el mayor cuando era el décimo cuarto o el décimo quinto el penúltimo solamente hay uno con mejores datos La Rioja el siguiente es Madrid es que este falsea hasta eso un muerto por cada 100.000 habitantes pero como a 74 estaba la comunidad frente a números muy muy altos en otras comunidades el otro día en un medio de comunicación vi como decían y Madrid es la que más contagiados tiene junto con Cataluña y Andalucía por millón de habitantes no el que son las que más población tiene claro por millón de habitantes claro pero bueno otra cosa y ya para terminar es muy grave es muy grave que el enemigo lo tengamos en casa que es que tenemos la quinta columna que es que tenemos hasta los de Telemadrid que es que vamos parece la sexta yo es que no entiendo nada pero bueno nos quedamos con la iniciativa presentada por Isabel Díaz Ayuso en el debate sobre el estado de la región de bajar los impuestos y otra iniciativa interesante en Madrid a partir de ahora los hijos de los policías nacionales y los guardias civiles solamente pagarán tres euros por cada menú escolar en los centros públicos docentes no universitarios de la región de Madrid el anuncio viene hoy publicado en el boletín oficial de la comunidad eso bueno a mí me parece muy bien un reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que sus hijos tengan algún beneficio ya que en otras comunidades los denostan a los hijos de los guardias civiles y les insultan públicamente al menos aquí que se les cuide pues sí es un colectivo que nunca nadie ha mirado por ellos los sueldos son realmente bajos un guardia civil o un policía cuando entra está en torno a los 800 euros con todos los pluses en el mejor de los casos 1500 euros y bueno tomar medidas precisamente para sus hijos que no son de una gran cantidad económica pero yo creo que son muy significativas y de apoyo y que lo agradece el cuerpo pues son medidas de este tipo y ojalá todos los gobiernos autonómicos tomaran ejemplo e hicieran los mismos en sus regiones ojalá me parece una idea fantástica y ojalá que está en manos de la Comunidad de Madrid hacia los sanitarios tuvieran las mismas diferencias porque es un colectivo que está en salarios igual o peor por lo que acabas de decir que desconozco cuál es su sueldo en policía pero me parece una aberración que ganen estos pero ojalá hicieran lo mismo con los sanitarios y desde luego que lo hagan con los policías y los guardias civiles pero antes con lo que has dicho una cosa vamos a ver en sanidad yo creo que nadie pone en duda la profesionalidad de nuestros sanitarios de los médicos y de los enfermeros que hemos tenido y de los hospitales y de los centros de atención primaria que tenemos pero yo quiero decir una cosa el Partido Popular ha hecho un esfuerzo enorme en los años de Esperanza Aguirre se construyeron 12 hospitales públicos y 100 centros de atención primaria y en el debate del Estado de la Región la Presidenta ha anunciado un plan muy importante donde se van a destinar 80 millones de euros a la atención primaria donde dijo muchos nuevos barrios y pueblos y municipios donde se van a construir centros de atención primaria donde anunció la construcción de un gran hospital en Puerta de Hierro sobre todo para atender a personas grandes dependientes y a personas con pluripatologías y personas que están polimedicadas pero también se está construyendo ya otro hospital en Valdebebas yo creo que la Conea de Madrid tiene claro que la sanidad es una prioridad que no es la educación y que es el empleo y en la sanidad se ha visto compensado con un montón de medidas pero es verdad que al final en el debate se habló de la moción de censura y no se habló de las medidas que ha propuesto el gobierno de Díaz Ayuso a mí me gustaría que la sanidad madrileña o los responsables de la sanidad madrileña escucharan a los sindicatos de derechas de la sanidad madrileña que no les quieren más hospitales porque no es necesaria la infraestructura sino lo único que quieren son más personas que se les reconozca que se les reconozca su carrera profesional que no es pedir nada al aire que no tengan contratos diarios por ejemplo que eso me parece una pasada que haya médicos en urgencias que firman contratos diariamente por ejemplo que no ganen 1.100 euros cuando están haciendo jornadas muchos de ellos de 12 horas o que por lo menos se les quite lo que ellos llaman las horas Rajoy que las dieron voluntariamente al Estado cuando les dijeron usted tiene que aportar más horas sin trabajar perdón sin cobrarlas pues hombre ahora por lo menos quítelas cosas que están haciendo en todos los países de Europa bueno con esto llegamos al final de nuestro programa se nos terminó el tiempo don Fernando Martínez Dalmau muchas gracias por habernos acompañado pues muchas gracias a todos vosotros gracias Carlos Izquierdo por haber estado con nosotros un placer Javier y muchas gracias Fran Simón un día más por acompañarnos un placer muchas gracias nos vamos gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día como hoy no se vayan lejos sigan con nuestra programación que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.